Año del 59 De troquitas y camión Ese rancho vaciaba Era el centro de reunión Año operaba Gajío Y los hermanos Rascón Unos para Navojoa Otros para Irrigación Oye Chico Moroyoke No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Y Chico le contestó La verdad te diré yo Tal vez cerros que te faltan Gajío la se los llevó Con una marca de alambre El mismo fue y los marcó En buenos carros de sitio Se pasea mal por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros También de Pancho Castillo Y los hermanos Rascón A demostrarle interés Pero por debajo de cuerda Le dio dinero al juez Primero 50 mil Y diez mil pesos después Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Decía Alejandro Pallero Estas son las de adeberas Ya se rajo yo y corona Ahí viene Julián Contreras El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía asustar Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Ya con esta y me despido Son mi destreol mejores Estos versos son compuestos De abas y abalpo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores ¡Gracias!